Con su trombón a vara, ¿cuán grande es él? El efecto especial viene con la frente. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les dejo una nueva reflexión y la verdad que a mí en lo particular me llevo a lo más profundo del alma. Es un pasaje, uno de los pasajes más tristes de la Biblia, donde Abraham entrega la ofrenda a su hijo. Y contado por el pastor, orador y actor, todo junto es, la verdad que lo sentís. Destruja el corazón, como digo yo. Bueno, espero que les guste y como siempre los leo en los comentarios. El efecto especial viene con la ofrenda. Dante cuenta como un hombre, llamado Luis Tolosa, les regaló una canción tocada con su trombón en una iglesia. La atmósfera se llenó de electricidad cuando recorrió el templo tocando solo, sin la orquesta, lo que emocionó mucho al público. Luego, guardó el trombón y tomó una guitarra para cantar una segunda canción. El hombre guardó el trombón, después de tocar cuán grande es él, se colgó la guitarra criolla al cuillo, y recuerdo que dijo algo más o menos como, antes de predicar quiero regalarles otra canción, esta vez cantada, porque además el caballero cantaba. Y entonces fue cuando ocurrió. Antes de comenzar su sermón, Tolosa, en lugar de mirar un punto fijo como se suele aconsejar a los oradores, miró a cada persona presente, lo que dejó una profunda impresión. Durante la canción, el narrador recuerda que Tolosa repetía. Y su primera parte, o lo que repitía después del puente en el estribillo, cada tanto, la primera parte, él decía, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. No recuerdo más de la canción, por más que lo intente, no hay forma, pero sí recuerdo, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y la canción decía así como que el señor iba a enjugar cada lágrima derramada en los desiertos de las pruebas. Sentía que estas palabras le llegaban directamente, como si Tolosa pudiera ver su alma y sus problemas personales. En un instante, gira sobre sus talones y mira la orquesta. Por aquel entonces, este humilde servidor intentaba tocar la batería en un loable intento de hacer música. Esto impactó especialmente a Dante, que en ese momento era un joven de 14 o 15 años, que se sentía invisible hasta que Tolosa lo miró a los ojos y lo reconoció. Miró, me observó detenidamente como si pudiera meterse en mi alma y desnudarla. Y yo tuve ese miedo que a veces uno tiene cuando un pastor te mira fijo, el miedo de que lo sepa todo. Ustedes dirán, ¿y qué? Todo. Alguna vez me voy a probar de decir, lo sé todo, y van a ver que no queda nadie. Y cantó, yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos, como si me dedicara los párrafos de la canción, esos párrafos puntuales de la canción. Abraham también vivió ese momento en que la crisis se coló por sus ojos a través de su mirada. Un buen día, la historia que es muy conocida, pero vale la pena recordar que un día Dios habla con su amigo, el único profeta al cual Dios llamó amigo, y le da... Y le da una orden que carece de todo sentido común, que no resiste análisis. Le dice, Dios le dice, toma tu hijo, tu único, el que te regalé. Está hablando del hijo que le dio en la vejez, Isaac, a quien amas, y quiero que vayas a una tierra llamada Moriat y ofrécelo allí en sacrificio. Quiero que hagas un holocausto y lo mates sobre uno de los montes, que en su momento te voy a decir cuándo. Que le había dado un hijo en la vejez, ese hijo había llegado cuando él tenía 100 años, cuando su esposa tenía unos noventa y tantos y era estéril, y pensaba que ya no estaba en edad fértil para concebir hijos. Ese hijo llegó como un milagro y hoy Dios le está pidiendo ese milagro en un sacrificio humano. Dante habla sobre cómo el Dios de amor no pedía sacrificios humanos, a diferencia de los dioses griegos del Olimpo que conocimos después. Explica que no hay manera de hacer que esta historia suene mejor o más espiritual. Si no tienes hijos, escucharás esta historia con un cierto sabor épico, pero si eres padre, te involucrarás emocionalmente más. La historia se presenta como un thriller con alta tensión emocional y giros inesperados, aunque se trata de un relato real. El narrador menciona que esta es su historia favorita, porque le produce una mezcla de fascinación, empatía y dolor. Le horroriza la idea de que una mañana, la vida de Abraham cambió radicalmente por el Dios al que tanto amaba y que le había dado un hijo. Así es como se supone que funciona la crisis, inesperadamente. Aparecen como intrusas, convengamos de que Dios no nos ha pedido a nosotros sacrificar un hijo, que haya tenido ganas de matarlo alguna vez no cuenta, pero las crisis llegan sin invitación. Un mensaje de texto, de audio, que irrumpe un desayuno familiar, una llamada telefónica a altas horas de la madrugada y lo que se presumía una noche tranquila, terminas en la sala de espera de cuidados intensivos, el reporte de finanzas de nuestro propio contador que dice, ¿sabes? Tengo que decirte la verdad, estamos en problemas o estás en problemas. El parte médico de las 7 de la tarde, que no es mejor que el parte médico de las 9 de la mañana, todo parece que empeora, pero esos minutos son poquitos, pero logran marcar un crack. Es un punto de inflexión en la tranquilidad de nuestra alma. Ese tipo de crisis no se pueden compartir con mucha gente y lo más probable es que no las compartamos con nadie porque nadie entendería exactamente por lo que estamos pasando. Suelen ser pruebas estrictamente personales y privadas que a veces nos llenan de vergüenza. Si un hijo está involucrado en drogas, tratamos de contarle lo menos posible a la gente, simulamos y disimulamos. Incluso si venimos al templo, decimos que todo está bien, que confiamos y tenemos fe. Tenemos miedo de contar lo que nos pasa porque creemos que eso le dará más fuerza al infortunio. Por eso, Abraham no le dice a su esposa cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. La Biblia no aclara si se lo dijo, pero creo que no lo hizo y no hay que culparlo. No es falta de diálogo. El problema de Abraham es que no hay manera de que eso suene bien. Sara, el Señor me acaba de pedir que sacrifique al niño mañana por la mañana, pero no tienes que preocuparte. Son órdenes de rutina. No hay forma de que eso suene bien. ...de debate porque surgiría el porqué y estás loco, me parece el viejo que estás en él. ¿A vos te habló el diablo o no Dios? Por eso, tal vez si Abraham dijera hay que sacrificar a mi mamá, ella estaría feliz. Y diría, ¡Ese es Dios! Pero no el niño. Y en las pruebas nos sentimos tan solos que a veces no tenemos ni siquiera con quién compartir la carga. Pareciera que nadie estuvo ahí para defenderte cuando ese padrastro o aquel tío o ese vecino o ese amigo de confianza abusó de tu inocencia y te robó lo más preciado que tenías cuando eras una niña o cuando eras un niño. Estas experiencias dejan cicatrices permanentes. Luego, te conviertes en una estadística, pero ni siquiera eso, ya que para ser parte de una estadística hay que denunciarlo. Y muchos de nosotros venimos de generaciones donde esas cosas no se hablaban para evitar problemas familiares y el escándalo. Alguien debió haber intervenido cuando te abandonaron sin explicaciones. Tu madre debió haberte protegido del abusador o al menos haberte preguntado por qué estabas triste. Acumulamos rencor y dolor preguntándonos por qué tuvimos que pasar por eso solos. En cada prueba surge la misma frase debieron, pudieron haber dicho o hecho algo. Por eso, creo que el peor momento de Abraham fue la noche después de recibir aquella orden de Dios. Demasiado preocupados para olvidarnos de todo y no hay pastillas, no hay té, no hay leche tibia que logre que consiguiemos el sueño. Y bien nos podemos todos permitir una noche de duelo. Dicen que elaborar el duelo es parte del proceso cuando uno tiene una pérdida. Tampoco podemos vivir como si la vida quedara en una noche eterna y nunca amaneciera. No podemos estancarnos ahí. Yo digo, imaginemos a Abraham que cuando Dios le da la orden de sacrificar al hijo queda sumido en una depresión profunda y al día siguiente no se quiere levantar de la cama. Y Sara le dice, viejo, no te vas a levantar. No, 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 no. Lo que me dijo Dios, no, 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 no resiste análisis. Me quedo aquí. Tenía cientos de razones para no querer madrugar. Tal vez algunos de nosotros nos hubiésemos encerrado a orar, mínimo. O trataríamos de negociar con Dios un plan B, una segunda opción, un plan alterno. O quizás hasta nos quedaríamos en pijama, sin bañarnos, rumiando la crisis, dándole vueltas y vueltas al mismo problema. Muchas veces hacemos eso, rumián, rumián, es lo que hacen las vacas con el pasto. Y algunos con las hamburguesas, pero...